Los Quiero Los Quiero Cuando hay su voz En the late desert Y la luna Esta luz que brilla de mí Miedo no, no tendré Hoy no me asustaré Porque sé que tú estás junto a mí Andor, andor, andor Y stand by me Oh, oh, stand by me Oh, oh, stand Junto a mí, junto a mí Y aunque las montañas por cielo caigan No voy a preocuparme Porque sé que tú estás junto a mí No lloraré, no lloraré I won't share a ti Porque sé que tú estás junto a mí Andor, 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 andor Y stand by me Oh, oh, stand by me Oh, oh, stand Junto a mí, junto a mí Los Quiero Los Quiero Y stand by me Oh, oh, stand by me Oh, oh, stand by me When the night is cold En the late desert y la luna Esa luz que brilla en de mí Miedo no, no tendré Hoy no me asustaré Porque sé que tú estás junto a mí Ando a orinar mi ser by me Oh, oh, senpai Oh, oh, sen Junto a mí, junto a mí Y aunque las montañas por cielo caigan No voy a preocuparme Porque sé que tú estás junto a mí No lloraré, no lloraré I won't share a ti Porque sé que tú estás junto a mí Ando a orinar mi ser by me Oh, oh, senpai Oh, oh, sen Junto a mí, junto a mí Los quiero Los quiero Los quiero No lloraré, no lloraré, no lloraré Los quiero Sí, yo